¿Qué es la infección viral? En esta oportunidad vamos a hablar acerca de este tema y vamos a conectar la posible asociación entre mujeres embarazadas que han sido infectadas por el virus del Zika y el problema de la microcefalia en los recién nacidos. Cuando hablamos de microcefalia nos estamos refiriendo a que el recién nacido nace con una disminución en el tamaño de la cabeza en relación al cuerpo. Por supuesto que hay medidas que son producto de haber tomado una serie de mediciones en las poblaciones y normalmente se acepta que entre 33 y 37 centímetros es el perímetro que tiene un niño al nacer. Sin embargo esto es muy variable. En el caso de la microcefalia ocurre entonces cuando el cerebro y el cráneo que es lo que está alrededor del cerebro no crece y no se va desarrollando con el tiempo. Tradicionalmente se habla de que la microcefalia es producida por una de varios factores. Hay por ejemplo enfermedades infecciosas, hay virus que también está asociado a la presencia de microcefalia. También pueden haber algunas condiciones genéticas que acompañan el problema genético con la disminución del perímetro cefálico. Y también se han visto algunas causas tóxicas. De tal manera que hay una serie de causales que acompañan este problema. Sin embargo el hecho de que nosotros tenemos un incremento en poblaciones que han tenido una alta incidencia de Zika ha puesto entonces la atención mundial a ver si existe una conexión. Hoy por hoy no se sabe si existe una conexión de causa y efecto. Insisto, lo que tenemos ahorita son algunos datos que sugieren que las personas que han tenido una infección por Zika y han estado embarazadas pudieran tener un incremento en la presencia de microcefalia en los niños. La microcefalia es una condición entonces que no solamente se refiere al tamaño del cerebro y del cráneo, sino que esto también trae como consecuencia que se acompaña de algunos síntomas que el niño va presentando. En algunos casos la microcefalia es tan severa que incluso puede finalizar con la muerte del niño en el útero. Puede también haber un fallecimiento al nacer. Sin embargo, si el niño no tiene una condición demasiado grave de microcefalia, es decir, que el tamaño no es tan pequeño, pueden haber también problemas en el desarrollo. Es importante que siempre se observe el cuidado de que el pediatra vaya tomando la medida del niño en el primer año para ver cómo va evolucionando. Además de los problemas de desarrollo, pueden haber problemas motores y también, por supuesto, pueden haber problemas que tienen que ver con el desarrollo normal que el niño tenga. En cualquier manera, hay que prestarle atención a cómo va evolucionando el conocimiento. Por hoy se están presentando algunas hipótesis. Ha habido casos, por ejemplo, en Europa, en donde se han encontrado que en los niños que fallecen con microcefalia, en un caso ya se identificó un material genético muy parecido al del Zika. En fin, estamos ante una investigación mundial. Hoy por hoy lo que tenemos que cuidarnos es de buscar atención adecuada para que exista un seguimiento de los embarazos, sobre todo en nuestro país, que tenemos también ya identificada la presencia del Zika. Y tenemos que acercarnos al sistema de salud nacional para que se pueda dar una observación cuidadosa y darle el mejor tratamiento de que se dispone para estos casos en los cuales las mujeres embarazadas han tenido una disposición a este virus. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Gracias.